Hoy es un día muy especial porque vamos a incluir a alguien que va a tomar la posta de los Noti, Merel, pero como son noticias individuales, él va a tener una pregunta personal, que es bueno que sí sea, y le va a dar su nombre en base a lo que sería su nombre que quiera inventar. Lo voy a presentar, es Martín Loitegui y quiero que venga acá. Hola, ¿cómo estás? Es una persona que tiene una inquietud también muy personal de buscar que el individuo tenga protagonismo y pueda digamos, equilibrar el poder del Estado con sus políticos. Entonces, la idea es darle a él la posibilidad, el emplema, que sería el micrófono, y de esa manera él va a continuar con esta Noti y él va a poner los noticias. Si tienes todo tuyo, te deseo la mejor suerte y esperas que suben más personas así como vos y lleguemos al 1% de la población, o sea, 1500 personas en Tandil que hagan lo mismo que nosotros. Bueno, perfecto, acá estoy inaugurando, se va a llamar este, Noti Loite, mi nombre es Martín Loitegui. Adhiero un poco a la consigna de Gerardo, de encontrar gente que esté de acuerdo con que empezamos el tiempo del individuo en la República Argentina y en especial y en particular acá en Tandil, nos merecemos otro tipo de actuación. Nosotros tenemos que gestionar nuestros propios problemas, tomar nuestras propias decisiones y terminar un poco con esa consigna del Estado presente que es el que nos decide, nos hace, nos dice lo que tenemos que hacer y lo que nos hace por nosotros. Este es el tiempo del individuo, este es el tiempo de poner a la Argentina arriba, este es el tiempo de poner a Tandil arriba, con estas pequeñas apariciones mías, contribuir a que eso se pueda lograr. Y en el próximo encuentro que vamos a tener vamos a empezar a hablar de la ética política, la ética, la ética que tienen que tener nuestros funcionarios, nuestros mandatarios, aquellos que los ponemos al frente de todo con nuestro voto y que después usufructan con las propagandas su permanencia en el poder. Así que bueno, esto es el comienzo del Notiloite, espero que me aguanten y que me sigan y que adhieran y que vengan otros y que mejoren toda esta contraprestación que vamos a empezar a hacer. Así que amigos, nos vemos en la próxima. Hasta luego.